¿Qué es Jumbo? ¿Qué podría usted mirar al respecto o qué podría hacer por estos jóvenes yumbeños? Bueno, muy buenas tardes. Nosotros desde Indervalle con la estrategia Valle Oro Puro hemos venido fortaleciendo sin lugar a dudas el deporte vallecaucano en todo el territorio, en cada uno de los municipios, en todo el territorio de Vallecaucano. Luis Javier Mosquera y José Mosquera son deportistas que están dentro de nuestro escalafón como deportista apoyado y hemos venido fortaleciendo y permitiéndole a ellos que tengan su fogueo. Más aún ahora con la intervención que hace Damaris nos vamos a sentar a mirar un tema del centro de alto rendimiento que en asocio con el alcalde, con nosotros como Indervalle y con Deportes, con nuestra doctora Clara Luz Roldán. Vamos a trabajar de la mano para intentar fortalecer este proyecto y la idea es que podamos estar fielmente convencidos de que Jumbo es cuna de grandes deportistas y por supuesto las pesas que nos están dando un excelente resultado, no los vamos a dar por fuera. Ustedes ya saben, hay un reconocimiento a nivel nacional porque yo lo he escuchado en los diferentes medios, que Damaris tiene olfato para campeones, de hecho ha sacado muchos campeones en el sentido de las pesas. Ese mismo olfato lo está trasladando ella para los jóvenes de la ladera del municipio. Teniendo todos estos asescentes, doctor, ¿cómo podrías dar ese apoyo estricto a Damaris Delgado? Damaris es una persona, una entrenadora maravillosa como cual Indervalle se debe no solamente a los deportistas sino también a los entrenadores y a las ligas y por supuesto Damaris será una de esas mujeres que van a representar a nuestro Indervalle en alto y por eso será tenida en cuenta dentro de nuestro escalafón de entrenadores para mejorar su situación salarial. Aprovechemos, doctor Damaris, aprovechemos acá la presencia de Damaris Delgado para que pronto hagamos una interactuación entre los dos. Le decía yo al doctor el reconocimiento que tiene usted por ese olfato para poder tener campeones. ¿Cuántos campeones de momento ha sacado usted? De talla internacional y nacional, no nacional, muchísimos. Yo creo que pasan por ahí de 15 y internacional están entre 5 deportistas, 4 y 5 deportistas y hay más, mediante Dios. ¿Cuál sería usted la propuesta que tendría o la petición para el doctor? La verdad realmente ya dirigido al levantamiento de pesas, tener un sitio digno de levantamiento de pesas para el municipio de Jumbo porque realmente trabajamos muchas veces con las unidades. Un poquito más de apoyo de Indervalle en la parte no solamente de implementación, en la parte de monitores, entrenadores está bien, pero también no solamente en la parte de implementación y apoyo a los niños. Porque yo digo que ahí está la fuerza del Valle Oro Puro. Yo saco los deportistas que he llevado a nivel internacional, siempre los he sacado de niños. Yo los llevo a los 5, 6, 7 y gracias a Dios se han dado las cosas y llegan a nivel internacional. O sea, yo soy una candidata. ¿Cuál sería la petición, diputada? Bueno, a Felipe, nuestro gerente de Indervalle, pues hemos estado visitándolo mucho. Con Damaris, que sin duda alguna tiene un reconocimiento enorme en nuestro municipio sobre el tema del deporte. Ha preparado campeones mundiales y para nosotros es un motivo de orgullo decirle a nuestro gerente que no se olvide del municipio, que tiene un montón de potencia para nuestros deportistas. Está ganando y está rankeado en los Juegos Departamentales. Nos fue muy bien la vez pasada, quedamos de terceros cuando hace muchos años no lo logramos y vamos creciendo en el tema del deporte. Necesitamos acompañamiento sin duda alguna de Indervalle, que no nos deje solo en ese ejercicio de darle a la juventud y de darle a todos los jóvenes oportunidades a través del deporte. Sé que se ha logrado a través del programa Valle Oro Puro, lo acompañamos desde la ponencia del plan de desarrollo y acompañamos desde la asamblea sin duda alguna todos los temas que tengan alrededor del deporte. ¿Se siente en la encerrona o no? A ver, doctor, ¿cuál es la respuesta? No, para nada. Obviamente con la diputada hemos tenido una excelente relación y con todos los demás diputados hemos trabajado. Jumbo hoy tiene aproximadamente 16 monitores deportivos pagados por Indervalle, donde estamos no solamente masificando, sino también ayudando a que todos esos niños salgan de las calles. Tenemos modalidades como ciclismo, balonmano, natación, fútbol, fútbol de salón. Entonces estamos trabajando de la mano con el Inderti y esto ha permitido que vayamos fortaleciendo. Obviamente los recursos no siempre son todos encaminados, pero el municipio de Jumbo tiene hoy por hoy 16 monitores pagados por Indervalle. Adicionalmente, conozco de las grandes calidades de Damaris y del fortalecimiento que ha hecho en nuestro tema de levantamiento de pesas. Y hoy quiero ratificarle y aprovechando la encerrona que como usted dice están haciendo, Damaris, te estoy invitando a que vayas a la oficina y que podamos nosotros sentarnos y decirte no te me vas a ir para ningún lado. Para nosotros como Indervalle es ganancioso tener, contar con personas como tú que apoyan el deporte y que ayudan a que esos niños tengan un futuro distinto. Sentémonos y miramos qué cosas estamos desde Indervalle fuellando y cómo podemos fortalecer. No te digo que vamos a ofrecer el cielo y la tierra, pero sí vamos a aportar el grano de arena para que la excelente labor que estás haciendo no sea al 100% sino al 200%. Muchísimas gracias. Logramos la encerrona. Logramos la encerrona. Doctora y doctor y Damaris, una de las preocupaciones que teníamos la oportunidad de hablar con Damaris es la excepción de algunos jóvenes en pesas porque necesitan competencia. ¿Qué podríamos hacer al respecto? Bueno, hay que sumar un esfuerzo con el gobierno municipal, con el gobierno local sobre los temas de pesas, pero sobre todo en el tema de infraestructura que es de alguna u otra forma lo que ha faltado y de temas de lo que me contaba Damaris como de espacio real para la práctica de todos estos escenarios. Hoy se está construyendo un coliseo prácticamente para deportes de contacto, pero lo que hoy nos está dando medallería justamente es las pesas. Entonces no se ha realizado de alguna u otra forma un enfoque importante alrededor de las pesas y sí sobre los otros deportes. Entonces es importante coayudar al gobierno municipal para que podamos todos juntos asumir la tarea de apoyar un poco más el tema de pesas que es lo que hoy nos está dando medallería. Sin lugar a duda, nosotros sabemos que para dar ese movimiento hay que llevarlos a fogueos, hay que foguear a estos deportistas y obviamente eso quiere decir que tenemos que apoyarlos económicamente para que existan esos fogueos. Nosotros dentro de lo que hemos seguido generando es tener un mejor presupuesto y la idea es que Indervalle tiene una área de competición dedicada a hacer un seguimiento que es con el subdirector de competición que se llama Raúl Montoya y es hacer un juicioso estudio de cómo va el seguimiento de esos pelados y desde ahí los vamos a apoyar. Bueno Amaris, satisfecha y muy agradecido por aceptar la invitación de CNR de Jumbo Canal 22. Doctora, ahí está, hechos una gestión muy importante, qué bueno que de verdad miremos a estos deportistas y especialmente a los de pesas que vemos que trabajan muy duro, que son de las laderas del municipio de Jumbo. No, hemos estado supremamente pendientes de cada uno de los temas de mi municipio, hemos estado trabajando con el alma, la responsabilidad de haber sido ponente del plan de desarrollo fue supremamente maravilloso porque logramos meter muchas cosas para el municipio de Jumbo. Entonces, qué importante fue el ejercicio y qué importante hoy es acompañar no solo los temas de deporte sino de seguridad, de salud y demás.